¿Cómo deberías planear una rutina de mañana productiva? Que se enfoque solo en ti, en tu cuidado personal, en tu comodidad y en tu felicidad. Casi siempre suele ser un poco tedioso no tener por donde empezar, o nos es difícil organizarnos. Es por eso que estás en el video indicado, te compartiré 20 pasos que debes realizar por la mañana. Recuerda que esta rutina está diseñada para las personas que cuentan con tiempo suficiente en su agenda. No es obligatoriamente que realices todos. Solo emplea los que te parezcan necesarios a tu rutina diaria de mañana. Puedes ver este video siempre que necesites una guía o apuntarlo en una libreta. Esta rutina es unisex. Puedes tomar en cuenta esta rutina para comenzar una vida saludable y llena de vitalidad. Te ayudará a comenzar con el pie derecho tu día. Recuerda que nunca es tarde para comenzar. Cada día es un nuevo boceto de lo que planeas hacer o mejorar en algún aspecto de tu vida. Ahora que comenzaron las vacaciones, esta rutina te puede caer como anillo al dedo, debido a que cuentas con más tiempo para cuidar de ti misma. Si deseas saber qué otras actividades puedes hacer en estas vacaciones, coméntame en la parte de abajo. Sin más que decir, comencemos. Es momento de despertarse. Para empezar tu día toca despertarse. No te despiertes rápidamente. Tómate tu tiempo. Deja que tu cuerpo y mente se adecúe a la atmósfera. Luego estira ligeramente tu cuerpo, con movimientos suaves. Colócate tus pantuflas o babuchas y comienza a atender tu cama. Recuerda que debes lavar tus sábanas por lo menos una vez a la semana. Despeja las cortinas de tus ventanas para que pueda entrar la luz natural del sol y del amanecer. Si cuentas con ventanas puedes abrirlas para que tu habitación se pueda ventilar. De esta forma contribuyes a la eliminación de virus y bacterias del ambiente que habitas. Realiza ejercicios de respiración. También puedes meditar por un corto periodo de 20 minutos. Mantente hidratada. Beber agua pura por las mañanas te brindará múltiples beneficios. Entre ellos, como el de bajar de peso, tener una piel preciosa y mejorar tu estado de ánimo. Es opcional agregarle unas gotitas de limón a tu vaso de agua. Prepara tu desayuno. Si no cuentas con mucho tiempo por las mañanas, puedes prepararlas con un día de anticipación. Te recomiendo que te prepares los famosos chia pudding con variaciones de toppings para cada día. Pero también puedes picar tu fruta favorita y mantenerla en el congelador. Luego preparar un delicioso smoothie o batido. Si afortunadamente cuentas con tiempo, puedes prepararte unos pancakes o baffles acompañado de los toppings de tu preferencia. Incluso un parfum o un bol de avena recién hecho. Seguidamente, llegó el momento de lavar tus dientes. Toma un cepillo y humedécelo ligeramente. Luego alza tu pasta dental y agrega una ligera gota sobre éste. Comienza a cepillar suavemente tus dientes. Si deseas saber más sobre tu cuidado bucal y mantener un buen aliento, te estaré dejando un comentario fijado en la parte de abajo para que puedas ir a verlo y hacerte una idea de qué es lo que debes de necesitar para tener unos dientes perfectos, saludables y con un aliento fresco. Realiza tu rutina de ejercicios favorita. Es importante mantener tu cuerpo en movimiento para evitar futuros problemas de salud. Por favor no descuides tu salud corporal. Si nunca antes hiciste ejercicio, comienza por hacer rutinas cortas de 15 minutos y luego ir subiendo la duración gradualmente. Cuando hayas terminado de ejercitar tu cuerpo, llegó el momento de tomar un baño. Aprovecha también para esfoliar tu piel corporal. Sal de la ducha, seca tu cuerpo y dirígete a tu habitación. Enciende una vela aromática o tu incienso favorito. Seguidamente vas a realizar tu rutina de skin care. Es ideal que tengas una rutina ya planificada y seguirla paso a paso. Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes. Estaré haciendo un video que trate exclusivamente sobre este tema. Una vez finalizada tu rutina de skin care matutina, vas a proceder a maquillarte. Elige un maquillaje sutil o natural. Teniendo todo esto en cuenta, abre tu armario y combina tus prendas de vestir hasta llegar a tu outfit favorito del día. Recuerda que lo vas a tener puesto todo el día. Elige uno de acuerdo a las actividades que vayas a hacer durante el día. Usa tus accesorios favoritos, collares, anillos, ganchos, etc. Si cuentas con un poco más de tiempo, no te olvides de tomar vitamina D, naturalmente. Con esto me refiero a que tomes los rayos del sol por un corto periodo de tiempo. Ten en cuenta que debes hacerlo antes de las 11 am y usando debidamente un sombrero. Es increíble lo que puede hacer una habitación ordenada. Por eso vas a ordenar tu espacio de trabajo o de estudio. Alza y ordena todo aquello que dejaste el día anterior fuera de su lugar. También no te olvides de tu escritorio. Incluso limpia todo aquello que ensuciaste. Una vez todo organizado, lee por lo menos 20 minutos. Dedícale a los momentos de lectura un pequeño tiempo de tu día. Como te expliqué en videos anteriores. Leer tiene muchas ventajas. Como aumentar tu concentración. Tener un vocabulario léxico más amplio. Y tener más conocimiento sobre algunos temas desconocidos. No necesariamente tienes que leer un libro. Puedes leer revistas, ensayos, investigaciones científicas, tesis, biografías, etc. Y todo esto lo puedes encontrar mediante tu navegador. Así que no hay excusas para no leer. Planea tu día en tu agenda. Llegó el momento de planear todo lo que vas a hacer durante el día. Para esto vas a hacer uso de una agenda 2023. O del año en el que estés mirando este video. Haz una lista de todas las obligaciones y mandados que tienes que hacer durante el día. Anótalo todo y ve marcando cuáles ya hiciste. Es ideal mantener contacto con las personas más cercanas a ti. Si vives sola, es propicio que realices una llamada corta a tu mejor amiga o a un ser querido. Realízalo cuando creas conveniente. Excepto en el momento del almuerzo. Escribe en tu diario tus experiencias del día anterior. Es posible que no hayas tenido tiempo de anotar lo que te pasó el día de ayer. Pero es momento de que lo hagas. Así sabrás qué cosas hiciste. Y qué es lo que aprendiste de ese día. Cada día nos deja una enseñanza más. Que debemos llevar consigo mismas para no cometer los mismos errores en un futuro posterior. Espero que este video te haya servido. Si ya lo pusiste en práctica me gustaría que me dejaras tu experiencia en la parte de los comentarios. Este video fue un pedido muy especial de parte de una miembro del canal, Ángel Vainilla. Que tengan un grandioso día. Isa, Melanie y Jenny. Gracias por ver el video.